España se liberó del socialismo. Triunfa el sentido común y al amor por la madre patria. El mundo se sacude de la ola roja para dar paso a la libertad. Enhorabuena Vox y Santi Abascal. María Fernanda Cabal Qué buena noticia. España se liberó del socialismo. Al fin, al fin vuelven los partidos de derechas a quedarse con el corazón de la gente, con el sentido común, con la patria, con España, que tiene todo el valor histórico, que es una nación importante, que lo ha sido y lo seguirá siendo a pesar de los enemigos que aparentan que van a traer bienestar. El partido Vox, el que más crece en España, pasa de 500 concejales a más de 1.600. Y en Cataluña, mensaje para los separatistas, no todo el público les copia. Pasaron de 3 concejales a 130. Conclusión, el mundo se sacude del socialismo. En buena hora, a un valiente Santiago Abascal.